Han venido personas a vender su alma. Sí, han venido personas, han venido su alma, hacen contratos, sacrificios, contratos para pagar todos los años. Cuando una persona viene a vender su alma, tiene que dialogar directamente con el diablo, en ese caso. Sí, porque el contraseo es el alma que se va a vender, tiene que hablar con el diablo, ¿me entendiste? Porque el diablo, él va a vender el diablo en vivo. La persona, algunos no han querido echarse para atrás luego de que ya lo ven. No, es que tú no puedes echar para atrás porque ya el compromiso, el contrato, tú la tienes. Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Christian Bley. Hoy les traigo una travesía. Estoy bien retirado, llegando donde el brujo Malafe. Christian Bley, sí. Mi gente entrando donde el brujo Malafe. Miren la gente. ¿Cómo está, brujo Malafe? ¿Todo bien? Cris, pársame. ¿Todo bien con las 21 decisiones? ¿Cómo está eso? Todo bien, todo bien. Vinimos a visitarte. Bueno, puede pasar hasta adelante. Estamos aquí para eso, para recibir. ¿Esa dos gallinas, por qué tú las tienes en la mano? Bueno, aquí con los misterios que yo tengo. Usted sabe por qué cuando digo uno un brujo Malafe. Cuando una persona te habla de un brujo Malafe, ya usted puede saber. Bueno, es el nombre mío, un brujo Malafe. Tengo esa gallina ahí. Es una ceremonia. Esa es la forma de que yo trabajo con las dos gallinas. ¿Vas a hacer un sacrificio con ella? ¿Es un contrato de gallina o es un tipo de contrato? Ok. ¿Podemos pasar? Claro que sí, adelante. Vamos a pasar. Crídale un paneo a... a todos. Veo que tiene clientes ya, tan tarde de la noche. Sí, sí, ahí hay como cuatro clientes allá afuera. Con el brujo Malafe. Dale para acá, Crino. Estamos con el equipito. Vamos en un lugar medio lejano. ¿Me puedo sentar ahí? Sí, sí, puede sentar en el lado mío, no hay problema. Una vela ahí. Bueno, brujo Malafe, la persona que me contactó me habló de ti. Me dijo, mira, yo quiero que te entrevistes a una persona bien poderosa para que le lleve el conocimiento a tu gente. Y yo de una vez acepté. En esta travesía, ¿qué tiempo tú tienes en la brujería? Bueno, hermano, yo tengo 17 años en chicería. Yo he trabajado con mi mamá, mi papá, y esa persona tiene un contrato, y el contrato era demasiado fuerte, y yo no lo atende como tiene que atender los misterios. Tú sabes que el misterio comprado es una cosa que no es igual que tú tienes un misterio propio. Entonces, ellos han pasado, pero siento yo un sacrificio, y me quedo con los misterios solamente, y tengo que cumplir todos los años. Ok, ok. En esa travesía, veo que estás en un lugar que está lejos, mi gente, de la civilización, el cual es un lugar totalmente que no hay caso, no hay de nada. ¿Cómo los clientes llegan hasta aquí? Oh, normal, hermano. Llamando y sabes que siempre lo bueno. Bueno, ¿cómo tú me haces esa pregunta? Te voy a decir algo antes de eso. O sea, tuvimos un guía, mi gente, antes que todo, tuvimos un guía, nos trajo. Pero es difícil el trayecto. Es difícil porque yo, a mí no me gusta hacer los videos, no me gustan los videos. Yo lo hago porque es una decisión, como que la persona que yo ha trabajado, yo le he decidido el trabajo. El trabajo salió bien, te recomendó la persona para acá, ustedes vienen, pero no es algo que yo me gusta hacer, ¿me entendiste? Porque tú sabes cómo que está eso. Ok, entiendo. Hay trabajos que siempre se hacen difíciles, pero hay trabajos que son misteriosos. Me dio un poquito de miedo, de noche, venir hasta acá, pero tuve el valor de llegar hasta aquí. De noche, ¿qué es lo más rituales que ustedes hacen? ¿O hechicería? Bueno, hermano, aquí se hace de todo. Solamente tú sabes que no soy yo que lo hago, ¿me entendiste? La persona no hace nada. Si el misterio no sube y no te da la oportunidad de hacerlo, tú sabes que no se hace, no se trabaja. Porque no te puede decir algo que no es real. Porque lo mío me gusta hacer las cosas como diga la ley. Ande la brisa no lleva la hoja. Ande quiera. Por eso que tengo que cumplir con los compromisos míos, ¿me entendiste? Pues si te hablo mentiras, no me conviene a mí, ni a ti tampoco. Pero uno de los horarios que más te funciona hacer brujería, ¿cuál es? Bueno. Esa es una pregunta fuerte. De parte mío es una pregunta fuerte. Porque tú sabes que, como te digo, todo el mundo tiene unas comidas que más le gustan. No sé si tú me está entendiendo. Me está entendiendo, sí. Porque entre nosotros estamos aquí, puede ser que tengo algo que me gusta hacer y no te gusta. Bueno, es la misma pregunta. Es la misma pregunta. ¿Cómo te funciona? O sea, el horario que tú entiendes que funciona más. Porque hay un horario que supuestamente funciona más. Dicen que a las doce del día, a las doce de la noche. Los horarios que salen dicen que los demonios. Sí, tú sabes que los espíritus son una cosa real. A las doce de la noche. ¿Sabes que a las doce de la noche? ¿Cómo te digo? Es una cosa increíble. A las doce de la noche, tú sabes que todos los espíritus, todos los muertos están vivos. Y los vivos están muertos porque tú sabes que de noche tú vas a dormir. A las doce de la noche tienes que tener sueño dormiendo. Los vivos están muertos y los muertos están vivos. Porque a las doce de la noche es el horario y los muertos. Ok, tú dices que está la hora como de descanso al que está vivo. Sí. Ok, yo entiendo porque está durmiendo descansando. El que está descansando que ya porque se murió es que sale. Sí, así mismo. Es un horario de un ejemplo de doce a una. Por eso que cuando la persona te digo, hablando de espíritu, porque hay muchas formas de espíritu, ¿me entendiste? Hay espíritus que son mansos y hay espíritu porque tú puedes morir ahí mismo, en el central de allá tú puedes morir. Y tú vienes y te conviene un animal, te conviene lo que sea. Solamente hay que tener medicamentos buenos para hacer ese tipo de trabajo. Porque eso no se hace con la mano, preparando con mano. Es medicamento bueno. Por eso aquí que hace todo tipo de trabajo. Es un horario que tú dices que puede, ese tipo de hechizo que tú dices, hacerse. Entre esas cosas, el trabajo que tú te has encontrado más difícil, ¿cuál ha sido? Siempre hay un trabajo que tú dices, ese trabajo fue difícil. Sí, hay trabajo difícil. Mira, yo te voy a decir. Yo trabajo con Susupana, Borosujugafé, Anaís Apiel, Santa Marta, BNC, Boso Trecacho. Yo trabajo con Boso Trecacho y hace trabajo sacrificio. Porque el trabajo sacrificio, tú sabes que es muy complicado, ¿me entendiste? Por eso, que no es todo un misterio. Y puede ser, puede ser que tú tienes un misterio, un misterio de tu avivaina y de tu casa. Y no puedes trabajar de hacer sacrificio. Porque el sacrificio, ese sangre, ese es una cosa de sangre. Hay que andar de la sangre corriendo. Porque si tú llegas a un central, hermano, y tú hay una carne, te das comida, carne, y tú hayas cinco dedos en la comida, ¿qué tú vas a hacer? Algo extraño, no es normal, y tienes que comérselo. Hay que comérselo, obligado. ¿Y por qué? Porque si no lo comes, te quedas ahí en el mismo sitio. Oh, esa parte no la entendí mucho. ¿Por qué tú crees que esa parte no la puedes explicar? Claro, porque tú lo que es, como te digo, es una carne. Te entregas a carne. Porque hay personas que están maldados, hay misterios que están maldados. Te da la carne, sabe que tú no lo vas a comer. Es un obligatamiento. Porque él sabe que tú vas a coger miedo cuando ve las cinco uñas en el plato. Tú no lo vas a comer. Y entonces, de ahí, tú vas a manejar, yo no puedo comer esa comida, porque mira, tienes cinco uñas. Y si no la comes, te vas a quedar ahí. Obligado. El decisión tuyo no es entrar si tú entras. Esas son brujerías como que otras personas te pueden tirar, mediante la comida. Sí, también te pueden vender, por eso es que te digo, cuando la persona te dice, mírame, aquí se hace tipo de trabajo, sacrificio, suerte, viaja, lotería, preparamos mujeres para hombres, preparamos. No es que la persona abra para nada. Eso de los viajes, que las personas vienen a hacer ese tipo de brujería o hechicería para los viajes, es muy frecuente. No es tanto de acuerdo, pero medio suave, solamente para eso, tú lo que tienes es que tener buen medicamento. La persona puede estar allá afuera y tú estás aquí, ese trabajo se hace, con la foto de esa persona, el nombre de la persona, ese trabajo se prepara de una vez. Pero tú sabes que todo, hablando no todo, pero tú sabes que es eso, el médico, si tú vas para el hospital y no tienes dinero para comprar el medicamento, tú sabes que el doctor te va a dejar morir como quiera. Sí, eso es. Por eso, cuando tú vas a hacer ese trabajo, tienes que tener su dinero, comprar su preparativo, solamente tú vas a pagar después de la prueba. ¿Entiendes, Cris? Mientras vamos hablando, yo quiero que tú, pues, vayas mostrando todo. Vamos a seguir. Sí, así mismo, hermano. Ok, mira, en cuanto a, hablamos del trabajo que tiene que ver con los viajes, pero cuando tú me hablaste a mí de los sacrificios, ¿qué trabajo tiene obligatoriamente que lleva un sacrificio de sangre? ¿Qué trabajo específicamente, tal trabajo siempre llevará un sacrificio de sangre? Bueno, el sacrificio de sangre, hermano, eso es otro mundo, porque de sangre, cuando tú estás hablando de sangre, porque al diablo siempre le gusta ver, haya oportunidad, ande ve sangre, ¿me entendiste? Ande el diablo ve sangre, hay que se queda, porque el sacrificio, la persona quiere vender sangre, se necesita la foto de esa persona, el nombre de esa persona. Si no puedes hallar la ropa, no puedes hallar cabello, no puedes hallar nada de esa persona, o una chancleta, o un pantaloncillo, con la foto de esa persona, el nombre de esa persona, tú vayas, traes la foto y el nombre, porque aquí, yo tenemos mucho, tenemos compromiso, ande llevamos a foto, para que presente a esa persona en el espejo, y tú mismo, si tú tienes valor, tú lo vas a apoyar, si no tienes valor, la dejamos eso aquí. Entonces el diablo entra en compromiso, y se queda con esa persona, y te da dinero con esa persona. Una pregunta, han venido personas a vender su alma, si han venido personas, han venido su alma, hace contrato, sacrificio, un contrato para pagar todos los años, o haciendo sacrificio, o dinero por dinero. Cuando una persona viene a vender su alma, tiene que dialogar directamente con el diablo, en ese caso. Sí, porque el contrato, si el alma que se va a vender, tiene que hablar con el diablo, ¿me entendiste? Porque el diablo, él va a vender el diablo en vivo, él viene, viene para acá, y la llevamos, antes que tiene que llevarlo, para que le hable con el diablo vivo. Mira, voy a hacer un contrato, un sacrificio por mi cabeza, porque te van a decir cuántos años vas a tener vivo, te van a dar a 100 años, ya tú sabes que 50 no es tuyo. Ok, cuando se cumplan los 50 años de vida, te mueres. Sí. Él te da a ti un ejemplo de riqueza, durante 50 años. Te da fuerza, te da fuerza, sabes que cuando tú te mueres, es un humano que tú puedes hacer, porque cuando la persona está muerde, se murió la persona, no sabe nada, la persona no sabe nada, ¿qué vas a ver tú? Sí, claro, en cuanto a eso, esos pactos con el diablo, la persona, algunos no han querido echarse para atrás, luego de que ya lo ven. No, es que tú no puedes echar para atrás, porque ya el compromiso, el contrato, tú la tienes. Puedes meter una iglesia, puedes meter donde tú quieras, donde es que tú puedes meter, no es salvada, porque ya el compromiso está hecho. Ok, entiendo. Si el compromiso está hecho, puedes hacer lo que tú quieras, puedes convertir en la iglesia, como quieras, es lo mismo, ya tú estás vendido. Tú sabes cuando una persona está vendida, tiene un lado muerto y el otro lado vivo. Así es porque es un contrato que cogió la mitad para el diablo y la mitad para él. Ya el lado que está muerto, tú puedes mochar un pelazo de ese lado. Él no se siente. No lo siente. No, no se siente. Entonces, en cuanto a la presencia, cuando le llega a esa persona, ¿el diablo viene vestido de una persona o viene manifestándose como algo que puede dar miedo? Sí, viene en muchas formas. Puede venir normal o viene en brisa. Ah, una brisa, se llevó furano. Se mató, es que no era una brisa. No, 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 yo digo es cuando viene a una persona que está negociando para hacer un pacto con el diablo. ¿Cuándo se le presenta, yo digo es? No, puede presentar muchas formas en personas y puede presentar hasta una gallina, puede presentar muchas cosas. Y hablar, un ejemplo, como en un perro que llega y habla contigo. Sí, habla normal, sí. Ok. ¿Y como una persona también se representa? Sí. Porque tú puedes coger miedo, porque si ya el contrato está hecho, ¿qué miedo tú puedes tener? No puedes coger miedo, tienes que aguantar todo lo que venga. Tú eres quien hace algo, es porque tiene valor. Él sabe, porque tú sabes que si tú vienes aquí, tú con un contrato, dinero por dinero o por sacrificio, te lleva 4 o 50 millones de pesos o de dólar, como sea, y está llegando su tiempo. Tú no puedes decir que, ay, me voy a echar para atrás. Echando para atrás, no. Ahí no hay forma de echar para atrás. Aguanta tu fuego. Ese bastón, ¿qué representa para ti? Bueno, ese bastón yo te debo su entrecados. Míralo aquí, ustedes lo pueden mirar aquí. Eres un negocio. Vos sos tres tachos, ese es el contrato que tenía mi mamá y mi papá. Y ellos se pasaron, se murieron por sacrificio y me quedo con el contrato. Yo compro todos los años por tiempo. Ok. Porque cuando tú compres y el diablo te da más oportunidad, te da fuerza. Aunque sea porque yo estoy aquí, así yo estoy aquí, hoy con ustedes. Y cuando es mañana, yo estoy aquí. Porque el que tiene compromiso con el diablo, el que tiene contrato con el diablo, no sabe qué día que se va a morir. O sea, ustedes no saben qué día se van a morir. No, cuando es la mañana mismo. Por eso que yo estoy tratando el contrato mismo muy bien, para que no es un error. Porque el día que hay un error, ya no hay tiempo para eso. Después de morir, claro que sea. Mira, en cuanto a esos clientes que estaban ahí, mi gente, hay tres personas en espera. Tres personas en espera, tarde de la noche. Se dice, se dice, que los brujos saben desde que entra la persona a la puerta de adelante, a que vienen los clientes. Claro que sí. Es otro cliente, y tú vas a mencionar el primero. Hay una mujer y dos hombres. La mujer a que viene. Esa mujer de aquí viene haciendo un amar, estaba haciendo un amar. Y el amar, él lo estaba haciendo otro lado, no podía dar resultados. Y hoy lo vamos a llamar el hombre en el espejo, para que el hombre hable con el normal, para saber qué decisión que vas a coger. Entonces, para que mañana, a las 12 del día, ese hombre tiene que estar en su casa. Con ella. Sí. Hay un moreno ahí, medio grañudo. ¿A qué viene hoy? ¿A qué viene? Esa persona, se llama ñorca. Esa persona estaba en Chile, de Chile está aquí. Él llegó tarde hoy, llegó tarde aquí, pero se va a amanecer aquí, porque esa persona tiene un contrato, dinero por dinero. Entonces, viene y va a amanecer aquí, mañana para recibir ese dinero, para que él se la lleve. Ok. El otro hombre, ¿a qué vino? El otro hombre, un contrato. Él va a firmar un contrato hoy a las 12 de la noche. A esas 12 de la misma noche. Va a firmar el contrato. Mañana, a las 3 de la tarde, viene a poder hacer el resultado. Hay una persona que le tiraron una brujería, que me contó eso. Fue en una comida. Que comió en una casa. Y de ahí le caía la brujería. Eso es real, que hasta en una comida te pueden echar una brujería. No, hasta en agua, hermano. Hasta en agua. O, o, hasta en agua. Porque hay personas que piensan, la ticería, la brujería, es una cosa como que, es como una carga, un afundecimiento que se van a llevar para hacerlo. No, pase, oye, la maldad, pase la maldad. No hay que tener muchas cosas. Solamente hay que tener lo que lleva. Porque yo traigo un potecito ahí y tengo mi medicamento preparado y he hecho una botica. Porque ya está preparado con su nombre. Obligado. Tiene que resultar. Obligado, hermano. Por eso. Sí. Ha tirado brujería también en café. Estábamos hablando de eso. Es el más peor de eso. ¿En café? Sí, en café es más peor. Porque tú sabes que el diablo, el diablo, decisión es el diablo, café. Café, café. Es una cosa que da mala oportunidad. Porque cuando tú vas a una ceremonia, si no tienes café, la ceremonia no sirve. Usa mucho, sí, el café. Si no tienes café, la ceremonia no sirve. Porque el diablo le gusta el café. Termina de beber un vaso de café. Porque tú no lo tienes. Tú terminas de beber el vaso de café y me enseñe el vaso y digo, mira, ese número va a salir. Obligado, tiene que salir. Sale. Obligado. Ustedes, al parecer que interpretan lo que es leer la taza. La caza. Siempre untada de café. Aquí se usa eso de leer la taza también. Tú lees mucho la taza. Saber el destino. Porque ese muchachito es cantante. Tú quieres leer la taza. Dice que no, que él no le gusta. Eso es relajante, mi gente. De los trabajos que tú... ¿Te ha salido un trabajo que tú haya tenido con él porque quedaba en el mar? No, todos los trabajos me son buenos. ¿Han salido buenos? Lo puedo hacer con los... Lo mejor trabajo me otro y que son buenos. Yo no he hecho trabajo, pero no voy a dar fe. Lo voy a hacer sobre el men. A todo el men. A mí también. Vamos a ver qué tú vas a mostrar. Vamos a abrir. Pasa el micrófono para ponértelo. ¿Está bien? Mira, mira, mira. Esa es la cámara. Esa es esa persona que voy a llamar. Es un amarre. De allá afuera. Si está bien. Míralo ahí. Va a ser una más recone. Si ya está hecho la más... Está hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, mi papá. ¿Cómo estás, hermano? Hola, mi papá. ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Gracias a Dios. Gracias a usted también, mi papá. Con las 21 decisiones. Dime, ¿ya la persona llegó en su casa? Si llegó ahí, papá. ¿Qué es lo que tú... Usted tiene que decirme qué es lo que tiene que hacer con ella ahora? Dígame. No. Esa persona no llega en discusión. Dura tres días sin discutir con ella para que hasta el dolor del medicamento se va. Gracias, mi papá. Gracias. Entonces, con las 21 decisiones, ¿qué pasa? Buen día. ¿Qué pasa? Buen noche. Ahí está la señora cocinando. Ahí ya yo voy a comer. ¿Qué es lo mismo? Muchas gracias, Miguel, papá. Lo mío es real. Es para que se vea la gente en las redes sociales. Para que vea que yo cuando digo sí, es sí. Cuando digo no, es no. Porque yo tengo una sola palabra. Y no digo yuca por batata. Si yo digo yuca, es yuca. Si digo de patata, es patata. Gracias, mi papá. Gracias, gracias. Muchas gracias. Eso fue... Eso fue un trabajo de amarre. En el mar. Se le fue la mujer, fue. Se le... Un otro hombre la quitó en chicería y la abuelva. Hice lo que yo tengo que hacer. Y esa mujer volvió con el mismo marido. Oh. Tenía tres hijos. Tenía tres hijos. ¿Por qué surge eso de que eres siempre o los hombres o las mujeres amarradas tanto? No, porque las mujeres es una... Las mujeres es igual que agua de azúcar. Es dulce. Se endulza más rápido. El agua en el que tú echas azúcar se endulza rápido. Las mujeres puede tener dinero que sea. Es que vio el hombre con dinero y ya se le llenó la cabeza. Entonces así, sabes que el hombre no va a querer perder a su mujer. Si el hombre tiene que hacer su trabajo para dejar a su mujer, porque él sabe cómo la mujer estaba con él, cómo lo trataba, cómo esa gente ve. ¿Tú sabes lo malo? Que tú tienes una mujer buena en su casa. Usted le iba bien y vio a esa mujer que te dejó para ir con otro hombre. ¿Sabes que hay un truco ahí? Claro, entonces yo te iba a preguntar algo diferente. Bueno. Todavía yo estoy viendo las gallinas. Ellas no se van de mí. Ellas no se van de mí, no. Ellas no se van de mí. Ellas son como los hijos. ¿Como los hijos? Sí, ellos no se van de mí. ¿Tú las usas para guanar, para hechicería y cosas así? Todo el tiempo. Esas gallinas no crecen más de ahí. Siempre están así. Sí. Eso es como un vaca. Conmigo algo como un espíritu, un vaca. ¿Eso es un espíritu? Sí, lo que me cuida. Convertido en gallina. Sí. Con las 21 divisiones. Lo mío no es real. Y la persona, otra cosa. Provo mala fe. Es una orden. Una persona que me vas a llamar. Porque ahora mismo, en la red, ustedes saben cómo que está eso. Tienen que llamar al blog, videocámara. ¿Para saber qué? Para saber, no es un truco. Porque hay gente que tú lo llamas y no coge la llamada de videocámara. Ustedes tienen que saber también, un blujo siempre tiene su ayudante. Sí, sí. O el blujo que no tiene ayudante, no es blujo. Porque cuando ustedes se montan, no saben, no saben nada. El trabajador es el que tiene que ayudar a trabajar. Ahora, ustedes llaman, quieren ver el blujo, ustedes van a ver el blujo. Pero cuando ustedes ven un video en las redes sociales, tiene dos números. No es que los números no sean reales. Pero tú tienes que mirar a ver, para ver el blujo, tienes que ver el blujo. Yo sé, yo estoy claro. Pero, a veces que yo estoy trabajando, y el tiempo no da para hacerlo. Y el trabajador mío está ahí, es para que me ayude, no es para que me desayude. Cuando usted le llama, y el trabajador te contesta, puede hablar con el trabajo, porque yo sé que, ustedes le llaman video también, videocámara, ustedes le llaman como sea, porque yo estoy aquí, es para ayudar a la persona. Porque yo, mira, no es el ritual de videollamada. Sí. No es un trabajo que te llama videollamada, en esos números. Mira, ese creyente me enseñó. Ok. Entonces, en esa videollamada, tú haces, liga los medicamentos, las cosas, las preparas, sí, las preparamos bien, baño suerte, bien, una suerte que te ayude en todo. ¿Cómo tú determinas un ejemplo, que una persona, no tiene suerte? Oh, no se ve, de que la persona, de que yo tengo la vela y el robo, que sabe que el diablo, con la misma consulta, la robo y mi vela, de que en la vela me dice todo, de que yo prendo la vela, y marco el nombre de él, la ubicación de él, y ahí me dice todo. Ok, entiendo. Algo que quizá yo no te he preguntado, para combinar con la entrevista, que tú quieras decirlo libremente tú, un testimonio, o algo así. ¿Cómo así? Como un testimonio, que haya pasado con un cliente? Oh, ha pasado con muchos, mira, yo te voy a decir, hay muchos clientes que han pasado, que han pasado, que han llegado, pasar con ellos, lo que pasa es, hay gente, yo, hay una mujer, que estaba haciendo un trabajo, en Puerto Príncipe, en Don Blu, y el brujo, no tiene, el brujo, era bueno, pero el contrato de él, ya, ya ha terminado, cuando termina, no hay poder, no va a poder, y esa mujer, para ella, esa mujer, ya no había más que hacer, y cuando esa mujer llegó aquí, para que tú veas, yo el corazón mío, es limpio, le agarré, no tiene acuerdo, le agarré, le ayudé, le ayudé, le preparé a ella, la mandé a ella, para su casa, vete al sitio, tal sitio, pide un trabajo, te van a dar trabajo, y después vienen de mí, después 15 días, y agarró, y la ayudé, preparó lo que tiene que preparar, y ahora esa mujer, tiene más dinero, que cualquiera, esa mujer ahora viaja, pero igual que, esa mujer, está conmigo, si fuera que la mujer mía, o la familia, más que una familia mía, que te agradece, sí, bueno mi gente, ustedes saben, que yo siempre, le llevo el conocimiento, de lo misterioso, cada quien elige, lo que quiere elegir, usted elige el bien, elige el mal, cada quien tiene su gusto, cada quien tiene libre, alberdrío, de elegir, el camino que quiere elegir, acá, el brujo mala fe, dio parte de su testimonio, su historia, como ingresó a ser brujo, todo eso, habló un poquito, de cositas, que quizá mucha gente, no conoce, que no teniendo de otros países, ya ustedes saben, sus contactos estarán aquí, y aquí está su servidor, Christian Blake, que siempre le llevará a los desconocidos, C.B, Christian Blake, la combinación, y aquí estáKE.